Los coches nuevos son más seguros, de eso no tiene duda nadie y menos la Dirección General de Tráfico. Por ello, el organismo no quiere que en el mercado de ocasión se vendan coches de más de 10 años de antigüedad. El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha reconocido recientemente que la renovación del Parque Español es un objetivo necesario al tiempo que defiende la necesidad de implantar medidas por parte de las administraciones públicas para contrarrestar esta situación. Por otro lado, desde el ente consideran que es necesario impulsar otras formas de movilidad, como es el renting o el alquiler de vehículos que tienen como norma una renovación continua de su parque de vehículos. Y es que hay que tener en cuenta que los vehículos con más de 10 años son más peligrosos para la seguridad vial. El informe elaborado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno AXA señala que sobre una muestra de 800 accidentes de gravedad, los vehículos de entre 0 y 4 años tienen un 17% menos de lesionados graves por siniestros que aquellos de más de 10, también un 9% menos que aquellos de entre 5 años y una década. La antigüedad de los coches influye también en los accidentes, ya que los vehículos de más de 10 años tienen el doble de probabilidades de sufrir un siniestro grave que los coches de menos antiguos, un 53% frente a un 24% de los que tienen entre 0 y 4 años, frente al 23% de los de entre 5 y 10 años.